En la tradicional Noche de Rábano, 147 hortelanos y floricultores mostraron su talento, creatividad y habilidades para darle vida a un sinfín de esculturas manufacturadas en este tubérculo. En la edición 122, los artesanos colmaron de color, alegría y talento el Zócalo de Oaxaca de Juárez con figuras de animales, seres humanos, imágenes sagradas, así como representaciones de tradiciones oaxaqueñas como calendas, danzantes, alebrijes, músicos, elementos de la guelaguetza y estructuras arquitectónicas. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez destinó una bolsa de 400 mil pesos en premios, estímulo que reconoce el trabajo de nuestros artesanos que con paciencia y creatividad crean verdaderas obras de arte. Tras recorrer en el Zócalo de la ciudad las obras de los 60 participantes en la categoría de adultos, 47 en la infantil y 40 en la toto moxtle y flor inmortal, autoridades municipales y estatales realizaron la entrega de premios a las y los ganadores. En la modalidad de rábanos categoría tradicional, el primer lugar fue para Serafín Florencia Muñoz, seguido de Daniel Alberto Rojas y Ester López Pérez. En la categoría artística, el ganador fue José Yeú Santos Aguilar, René Williams Hernández, el segundo lugar y Jesús Antonio García, el tercer sitio.